Premier High School es una escuela pública charter gratis que apresa servicios del noveno al doceavo grado. Ofrecemos un programa personalizado que le brinda la oportunidad de recuperar créditos perdidos, graduarse temprano, asistir a la escuela sin afectar el horario de trabajo, recibir capacitación profesional y técnica, obtener créditos universitarios mientras está en la preparatoria, diploma aceptado para el servicio militar. Visítenos en donwaygraduate.com para más información. Gracias.